Yo lo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Para Bra Bra Muerte es veneno y más Ellos Para Bra Bra Biri 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 Para Bra Bra geschading Para Bra Bra Forma Para Bra disperso Para Bra Bra Para Bra Para Bra BendAA Para Bra loosen ¡Gracias!